Diablo, mano, me recuerdo de los tiempos cuando el hip hop y el rap en español tenían sentido. Cuando vi cosí, mexicano, maestro, tempo, edidí hasta D&T estaba repartiendo clases. Pero ahora volveremos a aquellos tiempos, así que tomen asiento, les presento a Temperamento. En esto estoy probado, exagerado, si la razón por la cual estos raperos en estos días están estoqueados. Temperamento me llamo, escucharme es necesario y tirarme puede ser tu último comentario. Pa' llegar tengo lo necesario, me escupo a diario, puedo decirle a la radio lo que se escucha en el barrio. Dicen que yo estoy abajo, pero me quedo callado, bagochao y tengo par de show en el calendario. Lirical en estos días ya no cuenta loco, solo búscame un DJ que se lo mama a otro. Y son pocos, los que reconocen esa nota, 90% de los oyentes son un chorro de idiotas. Las mujeres son pocas, solo se enfocan en el reggae, la música que hace que tu macho te las pegue. Como duele saber que ustedes están bien confundidos, están pegados, están trepados y como quieran no hacen ruido. Tu música es la única que molesta el oído, porque tú crees que este género ha caído. Ya no respeto ni a los líderes, me miran como un títeres, me llamaron un puerco por representar a los tígeres. Yo soy de Puerto Rico, desde Ponce lo repito, estoy haciendo lo que hizo Vico en el ochenta y pico. Esto se llama hip hop para ser verdadero, es mejor. ¿Tú te recuerdas cuando salió Boricua Guerrero? Cuando me escuchaste a Cabalucci por primera vez. Está cabrón que en estos días ya no saben de él, pero yo llegué para educarte. Muchos saben dibujar, pero no saben explicar el arte. Me miran hoy como que yo soy del planeta arte. O soy el único que sabe que los parte. Yo sé rapear y masacrar lo dice, después de muerto voy a rimar antes de cagar lombrices. Me llaman el mejor por las canciones, puedo escribirte los diez mandamientos en diez diferentes versiones. Y eso es solo para que entiendas las visiones, para que entiendas un poquito porque voy a ser millones. Con Caracas a mi lado siempre me mantengo fiel. Y el que joda con él, puede ser que te arranque la piel. Puede ser que yo pueda amanecer, escribiendo hasta el punto que ella no pueda reconocer. Pero sé que yo no voy a firmarle un contrato, pa' sonar pato, es mejor me mato. Estoy aquí para cambiar el juego como un astronauta. Tocar la luna aunque no me den pauta. Los envidiosos dicen que yo soy un charro burro. Parece que el nombre ahora significa que soy en maduro. Ya yo estoy cansado de ustedes, ¿qué sucede? Para ser la leyenda tienes que llegar a donde no se puede. Porque tienes el dinero y porque tienes el bling. No quiere decir que puedes competir contra mí. Simplemente te promocionaron y la canción era tan mierda que se la aprendieron. Hasta los retardados, por eso yo soy respetado. Grabo, yo lo hago, pa' pararle los pelos hasta los que están afeitados. Temperamento, recuérdame pa' siempre. Lirical soy un demente, musical puedo aplicar algo caliente. Pero mira a esta gente, bailando con un raperito, pendejito que te miente. Después se dan de cuenta que el rapero ya no sirve. Me miran a mí, todavía estoy firme. Por eso represento a mis latinos. Soy un boricua, pero pienso mundialmente cuando rimo. Ya ni me deprimo cuando escribo mi destino. Ves triunfar, manos arriba. Si el hip hop tú quieres levantar, ya llegamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!